qué tal vídeo videntes bueno como lo prometido es deuda y varios seguidores me preguntaron si las lámparas GU10 si las led dicróicas eran multivolt sus fuentes y yo realmente como no tenía experiencia les prometí que iba a conseguir una una GU10 y la íbamos a probar bueno estamos aquí con una es una candil de 7 watts si es GU10 para declarar 220 volt la tengo conectada a la salida de 220 de esta fuente estabilizada vamos a prenderla y vemos que funciona perfectamente vamos a tomar un plano poco más abierto ahora vamos a pasar voy a apoyar el celular y voy a pasar a conectarla a 110 si voy a pasar de la toma blanca que está aquí a la toma negra que 110 voy a apagar vamos a pasar a hacer las conexiones y vamos a desconectar de 220 vamos a conectarla a la salida de 110 como siempre digo de una manera precaria porque no tengo estos enchufes son este el tipo americano y yo tengo de este tipo de enchufes que es la norma argentina bueno aquí entonces vemos que se trata antes que nada voy a mostrar un candil 7 watts y ahí está con ese tipo de zócalo ahora después lo muestro en la lámpara que es ahí está ahí lo dice GU10 es como los antiguos arrancadores de los tubos fluorescentes de esas patitas bueno eso es un zócalo GU10 y aquí bueno dice que declara que la duración es de 25 mil horas bueno ahí dice el zócalo GU10 este cumple con el buro veritas de seguridad da sus dimensiones las dimensiones exactamente el tamaño de una vieja dicroica nada más que halógena nada más que ésta es bueno la tenemos conectada a 110 vamos a ver qué ocurre bueno se dan si se dan cuenta prende perfectamente pero como si tuviera hay menos iluminación y tiene ese efecto que a simple vista no se nota que cuando está a 220 no si ven ese efecto de parpadeo puede ser por los ciclos porque en este caso son 60 ciclos en vez de 50 prende bien ilumina bien pero para mí esta fuente no es una fuente ahí se estabilizó un poco pero es no es una fuente multivolt propiamente dicha se ve que tiene un rango bastante amplio y se puede usar perfectamente a 110 pero no ilumina exactamente lo mismo porque yo no tengo luxómetro pero esto indica ya les digo bueno en los watts son 7 pero el poder de iluminación a ver si lo declara en apertura de 100 grados no no declara los lúmenes digamos quería ver si decía los lúmenes pero para mí ilumina menos a 110 120 que ahora a 220 que para lo que declara que está fabricada prender prende vuelvo a decir pero yo no me arriesgaría a decir que es multivolt voy a volverla a pasar apagar vamos a volverla a 220 a ver si notan ustedes en el vídeo la diferencia del poder lumínico yo lo noto no es súper la diferencia pero ahí está inclusive ven que no tienes o sea a ojo desnudo este no se ve no pero en el vídeo ve que desaparecen ese parpadeo que tenía esas barras que aparecían y supongo ellos por los ciclos pero el poder lumínico para mí a 120 disminuye así que yo no puedo asegurar que esta es una fuente multivolt para mí no lo es si es una fuente que tiene amplia tolerancia y que bueno ante una baja tensión la lámpara sigue prendiendo pero entrega menos poder lumínico voy a volverla a poner a 110 por la última vez a ver si se hace evidente si la diferencia de poder lumínico no ahí la tiene no digo que es tremenda la diferencia pero yo veamos a ojo desnudo no en el vídeo lo noto fácilmente tal vez en el vídeo la cámara no lo detecte así que bueno este eso fue todo en este efecto que tiene ahí eso no a simple vista no se observa pero cuando está cuando está 220 no lo tiene y a 120 si lo tiene así que bueno cumplir este es el vídeo de las gu 10 evidentemente prenden a 110 120 volt iluminan pero al igual que las gu 9 sus fuentes yo no puedo decir que son multivolt porque pierden poder lumínico así que bueno espero haber complacido a los videovidentes que me preguntaron y que bueno tenían las dudas yo honestamente nunca había probado este tipo de lámparas así que este es el resultado ni la gu 10 la gu 9 tienen fuente multivolt al igual que los tubos sólo comprobé que tiene fuente multivolt la marca eteos eso no quiere decir que haya otras marcas que sean multivolt también y en cuanto a las lámparas comunes digamos las que se llaman bulbolet que son imitación de las antiguas incandescentes en su formato la gran mayoría por no decir todas no puede ser todas porque yo obviamente no he probado todas pero no he encontrado ninguna que no sea multivolt seguramente existirá alguna pero la gran mayoría sus fuentes si son multivolt o sea no pierden ningún poder lumínico prenden exactamente igual tanto a 110 como 220 nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos